Música Bien, son momentos en los cuales vivimos con los seres humanos en la cual tenemos que hacer más fuerte de nosotros ya que efectivamente hay algunas personas que nos damos como referentes para poder llamar la atención a nosotros Creo que estos jóvenes tienen sus problemas a base de que en casa no hay copas pues desean separarse o otras cosas que realmente jóvenes que los adolescentes se sienten en un estado de... Pues normalmente todos los adolescentes tenemos problemas principalmente para sus padres porque a veces no nos decimos comprendidos y como no son de nuestra edad, entonces no tienen animales que no son sus hijos Entonces nosotros estamos casi en reunión de nuestros adolescentes, pero sin poder cambiar ellos tienen los mismos problemas Por eso que deberíamos tomar como ejemplo a esos muchachos que están robando y van a violar, no sé, hay muchísimas y creo que nosotros las deberíamos tomar para no caer en ellas Pero creo que también la sociedad en común tiene mucho compadre, son muchas cosas Entonces tenemos que buscar ayuda y personas mayores que tengan más grande para ayudarlos a los niños de los adultos O si tú la estás viviendo en su situación, te invito a que te acerques a una persona, a un buen amigo que te pueda dar un buen contexto y que te pueda ayudar a salir de esto, a un sacerdote o buscar ayuda profesional ¡Suscríbete al canal!